Buenos días, nos encontramos aquí a las afueras de lo que es las instalaciones de la Policía Auxiliar en San Pablo del Monte, Policía Auxiliar de Puebla, donde se está exhibiendo, haciendo una manifestación para exhibir a las autoridades correspondientes a cargo de esta corporación, las cuales los elementos de base acusan que por diversas negligencias se ha perdido la vida de algunos compañeros. El más reciente fue ayer, apenas en la tarde, donde un elemento, un comandante supervisor de la Policía Nocturna, tras cumplir 36 horas de servicio consecutivas, sin horas de descanso, perdió la vida en un accidente vial al derrapar su motocicleta cuando venía de San José, Chiapa, tras participar en el informe del gobernador Rafael Moreno Valle. El elemento todavía alcanzó a ser trasladado a un hospital, sin embargo, dicen que por parte del seguro que les dan y en la clínica que los obligan a ser atendidos, pues no se les dio la atención correspondiente al elemento. En ese momento nos encontramos en uno de los garages, en donde se almacenan las patrullas, las cuales acusan que la mayoría no están en las condiciones necesarias para dar el servicio correspondiente a la ciudadanía. Muchas de las unidades están abandonadas, no cuentan con las condiciones mecánicas para poder funcionar, no tienen frenos, no tienen, algunos tienen problemas en las cajas de velocidad y por ello mismo solamente funcionan. En este momento tienen dos patrullas habilitadas de las que podemos ver acá, solamente hay dos que están en funciones. Entonces lo que ellos exigen, pues es obviamente que se les den mejores condiciones de trabajo. Muchos de ellos también tienen que moverse en vehículos suros, lo cual les mencionan que debido a que deben de andar por lo menos en grupos de seis elementos para custodiar instituciones bancarias como Bansefi, por ejemplo, pues deben de andar seis con escopetas, armas largas, pues técnicamente se convierten en una presa fácil para la delincuencia. Ellos recuerdan también un altercado que hubo el año pasado en Huachinango, donde algunos elementos pues perdieron la vida, perdieron la vida cuando fueron emboscados por delincuentes. En esa ocasión fueron tres los elementos que perdieron la vida. Escuchemos lo que menciona uno de los elementos de la policía auxiliar. Son órdenes y se tienen que cumplir. ¿Qué otros factores pudieron incluir para generar ese accidente? Ya llegó. Al parecer ahorita acaba de llegar uno de los mandos, nos dirigimos al punto. Estos son motocicletas particulares de los mismos policías, sin embargo ellos mencionan que aquí hay algunas de las que pues no sirven, están abandonadas, son imposibles para dar el servicio. No, entran. ¡No entran! ¡Que no entre! ¡Que no entre! ¡Que no entre! ¡No en silencio! ¡Malditos o palmanos! ¡Aguardo de la postura, por favor! Acá escuchamos lo que nos ofrezcan. ¡Que se respeten todos nuestros derechos laborales! ¡Las unidades que tenemos! ¡Pesos por salir a la calle! ¡Malditos o palmanos! ¡Dónde está el bono! ¡Dónde está el bono! ¡Dónde está el bono! ¡Exigimos el silencio! ¡Malditos o palmanos! ¡Malditos o palmanos! ¡Es mi familia! Usted no sabe lo que yo estoy sintiendo. Mi familia está destrozada. A ustedes les vale. A ustedes les vale. No importa nada más el dinero. Agarrar el dinero en bolsa y llevárselo. ¿Cómo no, señor? ¿Qué nos dieron de uniformes? ¿Qué nos dieron? La administración anterior lo dejó todo en almacén. Y usted fue el que sacó todo y nos lo repartió a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué no compra nada? Las unidades están en la fregada. ¿Por qué en colectivas de Bansefi nos dan suros? ¿Por qué suros? ¿Dónde están las camionetas? ¿Dónde están las camionetas? Necesitamos respuestas concretas. Aquí la unidad no estaba bien. Usted sabía que mi tío no estaba en estado para manejar la moto. ¿Por qué se la dio? No sabía si me lo pidió. Él fue el que me lo pidió. ¡No! ¡Táquilo! ¡Táquilo! ¡Vamos! ¡Eso! Vaya. Él siempre me acudió. Y lo llevaba yo a dar los operativos. Señor. Porque ya estaba. El comandante le dijo que él no quería, que tenía un elemento que lo podía mandar para el operativo. Para el informe del gobernador. Y usted que le dijo, la orden que yo lo mandé. Sí, claro que sí. 10 mil pesos por salir a la calle. 10 mil pesos por elemento. Tranquilos. Si no cumple, si no cumple, tomamos otras medidas. ¡Guárdenme silencio, señores! Tranquilos. Tienen que aceptarlo, porque usted lo obligó. Yo hablo por él también, porque él fue mi sobrino. Yo no, somos familiares, imagínese, la familia, ¿cómo estamos? ¿Cuántas muertes más tenemos que esperar de los compañeros? ¿Dónde están las unidades blindadas del sueldo que no nos aumentaron hace aproximadamente 3 años para los compañeros de Banceti? ¿Dónde están? Usted como director debe de darnos una respuesta. Queremos saber dónde están esas unidades. Ha habido muchos procesos de los compañeros de Banceti. Queremos una respuesta de esas unidades. Contéstame, por favor. No, es que se compraron unidades. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Tenemos las unidades. Las unidades ni siquiera tienen prendas. Así nos mandan a operativos al comercio. Queremos que las traigan en este momento. ¿Dónde están? Están en las delegaciones. ¿En cuáles delegaciones, señor? Necesitamos nosotros acá vehículos. Necesitamos armamento en buen estado. Necesitamos muchas cosas. Y usted no ha visto por nosotros, señor. Si no queremos, escuche. No queremos ninguna respuesta de sí. Claro. Necesitamos respuestas buenas. Fuera, 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 fuera. ¡Fuera! 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 Yo le pediría, señor, que nos diera más tiempo para que escuchara todas nuestras... Yo quisiera, señor, que nos diera más tiempo. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, señores! Yo quisiera que nos diera más tiempo para escuchar todo lo que los compañeros tienen que decir, porque no nada más soy yo, señor. Y me quito esto, señor, para que me vea la cara, porque yo no voy a esconderme. Yo tengo muchas cosas que decirle también. No tenemos hospital como debe de ser. No tenemos medicamentos. No tenemos medicamentos. Doctores nos ponen mala cara. Eso es lo que nosotros tenemos que pasar allá, señor. ¿Qué pasa ahorita? ¿Cuántas muertes más tenemos que pasar para que nos hagan acá? Desde Gochinango debieron haber hecho un cambio, comando, la verdad. Nos mandan en sur. No pedimos cosas imposibles. No pedimos cosas que no nos hagan falta. Señor, yo quiero hacer una pregunta. Es una familia. Ey, 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 silencio. Van a hablar, van a hablar. Si entra mucho el dinero, ¿por qué comprar suros? ¿Por qué no comprar más unidades grandes? Camionetas. ¿Quién ha comprado suros, sí? ¿Quién ha comprado suros? ¿Quién ha comprado suros? Pero entonces, ¿qué unidades compró? ¿Y en dónde están? ¿Por qué no compran? ¿Por qué no compran? Silencio, silencio, señores. Silencio, silencio. Ey, 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 silencio. Silencio, silencio. A ver, silencio, señores. Estamos tranquilos, señores. A ver, silencio, silencio. Es cierto, un buen compañero. ¿Y ustedes reciben el dictamen de cómo están las unidades? ¿Por qué lo mandaron así? Para la familia del compañero. Es cierto, un buen compañero. Ustedes exigen, pero no junten, señores. Los derechos, todos sirven que España falleció. La prestación. Todas las prestaciones. Dejó a familia en desamparo. ¿Por qué no han renovado las credenciales? ¿Por qué estamos en credenciales líderes? No hay líder. Acá, que quede claro, señores. Acá no hay líder, todos somos unidos. Queremos al director, usted no tiene nada que ver acá señorita No somos compañeros